No juzguen nomás por juzgar. Que dicen que no, que no se murió. ¿Usted cree que yo estuviera llevándole flores a alguien que no está ahí? No. Hola. De aquí, desde el árbol. Le dicen el árbol de Jenny, ¿verdad? Porque aquí, en este arbolito, todas las fans, cuando ella se fue, que todavía ni sabíamos que había desaparecido o algo, que el avión estaba perdido, ella ya tenía aquí a todas las fans. Estaban cámaras de televisión, hasta usaban los baños de los vecinos. De ahí, la vecina, muy linda gente, una señora americana muy linda. Les prestaba para que fueran a ser ahí. Mucha gente, Cárdenas creo, nos trajo montellas de agua para la gente. Nos traían chocolate, nos traían café, nos traían pan. Se vino una persona que era suegra de chiques y nos hacía comida y toda la gente estábamos ahí adentro. Fue un tiempo muy triste, sí, pero allí vi cuánto amor había. Firmaron en unas pancartas grandes los nombres, la gente que vino. Yo no sé si lo guardaron o lo quieren para algún museo de Jenny. Aquí están las firmas de la gente que viene, desde dónde viene. Las borran y otros las repintan y así hacen. Entonces, yo no me cambiaría de aquí porque, pues, aquí este... Aquí se ha sentido el aroma de Jenny. ¿Y por qué lo digo? Porque Rosy es la que dice, mamá, acá anda Jenny. Mamá, huele a la perfume de Jenny. Y entonces, como les digo, este... Trae muchos recuerdos. Yo no quise que lo quitaran a este árbol. Quitaron uno de allá, pero el de aquí no. Y ese tampoco. Entonces, tenemos que... Doy gracias, ¿verdad? Por tanto amor. No juzguen nomás por juzgar. Que dicen que no, que no se murió. No, ¿usted cree que yo estuviera llevándole flores a alguien que no está ahí? No. Y este... Ya les puse el otro día el jardín, ¿verdad? Y entonces... Está en vivo. Entonces, ¿cómo creen que yo voy a... No hablar de ella? Si ella me hace falta. Para todos sus días me hace falta. Me hace falta que me llegue con sus flores. Con un abrazo nomás que me llegue. Con un abrazo. Con eso tendría. Entonces, ¿qué les voy a decir? Que este es algo que la gente quiere. Y vienen y se toman fotos, les traen flores. Los tenía con unas cruces y unos arreglos de mariposas que le han traído. Pero ahora que hicimos el video, los muchachos pusieron estas. Y alusaron todo esto, los del video. Entonces, por eso no están las cruces, no están lo demás. Pero las fans de Jenny, las del legado de Jenny vienen y le ponen y le quitan y le ponen de Navidad y le quitan y le ponen otros. ¿Por qué? Porque siguen amándola y aman este árbol. Entonces, todas le dicen el árbol de Jenny. Y aquí estamos y pues es triste, ¿verdad? Porque no está ella. Pero la gente la tiene en el corazón y nosotros también. Físicamente no está, pero está en espíritu. Y aquí vienen y se emborrachan. Hay veces, le traen música el día de su cumpleaños, el día que se fue. Les traen todo para sentirse ellas, yo creo, felices también. Recordarla en esa forma. Y esto es un recordatorio, es un lugar que Jenny visitaba también porque me visitaba a mí. Aquí venía. Y pues les doy las gracias porque todo el tiempo han estado conmigo. A todas las que se han ido, pues que Dios las bendiga. Pero las seguimos amando, a todas las fans, a todas las de la, ¿cómo se llama? Del cartel que tenía Jenny. A todas las muchachas, a la cachanilla. Saludos. Este, que pues ya no vino, pero pues es que muchas veces ya no está Jenny o mucha gente hablaron mal y, pero en el corazón ahí estaba, en el corazón también estaban ellos. Y pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y, y este, y podamos seguir viviendo aquí. Y hasta cuando Jenny se fue, pasaron el camión aquí con ella. Dieron vueltas y pararon aquí en la casa donde ella recorrió. Y fue muy triste, pero todos andábamos ahí. Todos los hijos, nietos y bisnietos y de lo que había. Ahí andábamos. Fue muy, muy lindo, muy triste. No dejamos a los fans que estuvieran, pero, este, quizás algún día vean el video, cómo ella llegó allí, en la alfombra roja. Le pusieron una alfombra roja. Y lo que menos le gustaba. Porque decía que era pura crítica la alfombra roja, que por más vestidos bonitos quisiera ponerse, pues no, 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 este, no quedaba bien. Entonces, por eso no le gustaban, pero el cajón rojo que ella quería lo tuvo. Entonces, porque ella había dicho antes cómo quería y que no lo abrieran. Y no, no se abrió. Se abrió para hacer la, esta, cómo le llaman, la ADN, la cual sí decía que ella es. Yo las tengo. Y todavía tengo hasta el pelo de ella, ahí en el freezer, para, en caso de que no lo crean, ahí está. Ha sido triste la partida de mi hija, pero feliz porque hay mucha persona que las quiere. ¿Por qué estoy yo aquí en las redes? Porque toda la gente me está apoyando. La gente me apoya, la gente que la ama a ella, que ama a mis hijos, que ama a la mariposa de barrio. Muchas gracias por seguirla viendo. Muchas gracias. Fue una de las mejores series que pudimos sacar. La más verdadera. Y entonces, pues de aquí desde mi árbol les doy las gracias y muchos saludos, abrazos a todas que la aman. Síganla recordando. Síganla recordando a todas las personas que la quieren. Síganla recordando. De ese modo, ella no muere, porque hay mucha gente que la quiere. Gracias. 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 Gracias.